Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo una noticia referente a nuestro vecino Colombia Y es de tema geopolítico muy relevante Y antes de comenzar, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta El presidente colombiano Gustavo Petro Gustavo Petro anunció que ya no comprarán más armamento a los Estados Unidos, Canadá e Israel Y esto es que el presidente de dicho país justificó su decisión En que los países democráticos deben luchar según él por preservar el derecho internacional humanitario Además anunció claramente que Colombia ya no comprará más armas a los Estados Unidos, ni a Canadá y mucho menos a Israel Que es uno de los mayores proveedores de armamento a dicho país Este pronunciamiento del mandatario se produjo este lunes 13 de noviembre A raíz de la negativa por parte de esos países a declarar ilegalmente los asentamientos israelíes en tierras palestinas El presidente colombiano también justificó su decisión en que los países democráticos deben luchar por preservar el derecho internacional humanitario Sin embargo, llama la atención que su declaración haya surgido por un tuit publicado por una cuenta de bots pro rusos Abiertamente anti-ucraniano y antisemita Pero aún se debe de esperar si esta declaración que ha manifestado el presidente colombiano A través de la red X antes Twitter O si se traduciría a una directriz para los futuros procesos de compra de armamento y sistemas para las fuerzas armadas colombianas Además también habrá que guardar la respuesta por parte de los países mencionados y afectados Tradicionales aliados de Colombia en materia de defensa y seguridad Solo en compras recientes hay que recordar que en este último año Colombia le ha comprado sistemas de defensa a Israel por valor de 325 mil millones de dólares Y a Canadá por un monto aproximadamente igual También se puede mencionar las aeronaves de tipo Bechcraft T-6C Texan II Que se ha adquirido a los Estados Unidos y las dos naciones en equipo proveniente del mismo país Como los helicópteros de tipo Lockheed Martin Los Sikorsky Aviation Plug-Hop Y los vehículos blindados Textron Marine Lab System M1117 Esta decisión de llegar a concretarse afectaría gravemente a la matriz occidental de las Fuerzas Armadas colombianas Y pondría en peligro a su fuerza aérea y a su vector principal de los aviones cazabombarderos Cafir Su punta de lanza en la defensa de su soberanía Pues carecerían de repuestos y mantenimientos para estos aviones Adicionando que la oferta de F-16 Block 70 de Estados Unidos se vendría abajo Dando la oportunidad que este país ofrezca a otros países vecinos a un precio relativamente interesante Y bueno amigos, ustedes que opinan de esta noticia Sin antes saber sus opiniones abajo en la caja de comentarios Y me despido con este video ¡Suscríbete al canal!